Héctor Brands el día de hoy recibió abucheos por parte de los graduandos del Instituto Nacional y sus familias, obviamente ellos también. Le dijeron desde no vas, fuera de todo, hasta que Héctor Brands se bajó de la tarima. Pero vamos a hablar un poquito de quién es Héctor Brands. Muchos los conocen, pero recordar es vivir. En marzo de este año él salió del gobierno porque estaba buscando una reelección. Y sí, fue uno de los que salió cuando salió Bernardo Menés. Actualmente es diputado de la República de Panamá. Él salió electo por el circuito 87, hoy el circuito 83. Pero él muy poco después fue nombrado por el presidente de la República en el 2021 como director general de Pandeport. Podemos ver en la página de Espacio Cívico, que ustedes lo pueden encontrar en internet, cuál ha sido su asistencia a la Asamblea Nacional de Diputados, cuál ha sido su planilla y cuánto ha sido el acumulado de las personas que ha tenido desde el 2019. Aquí dice que 73 personas. ¿Dónde mete tanta gente? Por favor, Brands, díganos, porque hasta donde ellos esos despachos de diputados son bien chiquitos. Y el gasto acumulado ha sido casi de un millón de dólares. Y eso que desde el 2021 hasta el 2023 estuvo el director de padres de deportes. Increíble. Luego de eso, la información fue que no regresaba a la asamblea a trabajar. Vi que ellos aprobaron y él impulsó una ley de deporte. Pero si bien es cierto, lo que hizo era buscar la reelección. Y aquí vemos que estuvo disfrutando, ya que salió uno de los más votados. Y aquí está en la lista con los otros PRD que se van a reelegir. Y yo me siento muy orgullosa de estos jóvenes que están claritos en los oportunistas políticos que tenemos hoy día y que quieren regresar y que le hayan dicho, no vas fuera, no vas Héctor Brands. Alto y claro. Los jóvenes son el futuro de Panamá. Ellos son mi esperanza, la verdad. Yo sé, yo sé que con ellos vamos a salir adelante. Y lo que más me llena de emoción que estos jóvenes, lo más probable es que en su gran mayoría, sus primeras elecciones van a ser las del 2024. Y de verdad, el futuro de ustedes está en cómo ustedes ejercen ese derecho al voto que tienen. Y a todos estos políticos que quieren seguir viviendo a costillas de nosotros, porque nosotros somos los que pagamos sus salarios, le tenemos que decir, no vas. Y ejerzamos el voto de una manera coherente. Y no para este tipo de gente de que tenga gente trabajando para ellos, haciendo que en un despacho donde no cabe más de pocas personas. Y de verdad, una planilla de casi un millón de dólares. Ustedes lo vieron aquí en las fotos que les mostré hace un momento. Así que bueno, muchas gracias a la gente de Espacio Cívico por recabar esta data. Y así como los muchachos, no me voy a cansar de decir, no vas. No vas Héctor Brands.